¿Por qué has pillado la plena y ahora habrá ostra en el mar? ¿Por qué has pillado la plena y ahora habrá ostra en el mar? ¿Por qué has pillado la plena y ahora habrá ostra en el mar? ¿Por qué has pillado la plena y ahora habrá ostra en el mar? ¿Qué voy a hacer si contigo te llevas mi corazón? Si una cancha está llorando por una plena pelea ¿Qué hará mis ojos mañana cuando me digas adiós? Por todo lo que más quieras? Dime que sí, por tu madrecita buena Dime que sí, que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Dime que sí, que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Dime que sí, que me vas a querer tanto Dime que sí, que me vas a querer tanto